En este hermoso planeta, Saturno, a casi 1300 millones de kilómetros de la Tierra, una nave espacial de 3000 millones de dólares se precipita hacia su destrucción. Esto no es un accidente, es un sacrificio para proteger lo que esta misión reveló, incluyendo una luna con componentes esenciales de vida. Los géiseres vienen de un océano lleno de compuestos orgánicos. Podría haber incluso vida en esas columnas de agua. No podemos arriesgarnos a contaminar un mundo donde la vida puede evolucionar sin intervención humana. Es un final espectacular de una misión extraordinaria, acercándonos como nunca antes a Saturno, a su órbita y al interior de sus anillos. Por primera vez, una misión aterriza en un mundo en las profundidades de nuestro sistema solar. Es sin duda la utopía del explorador. Es el lugar más exótico de nuestro sistema solar. Durante casi 20 años, la nave espacial Cassini opera a la perfección, con sorprendentes resultados científicos. Pero ahora, los científicos de la NASA deben destruirla. Entrando y no vamos a salir. Navegación. Puede proceder. En un gran final, Cassini le dará a este equipo todo lo que puede. Es la última oportunidad para que los científicos puedan recuperar la información. Antes de que desaparezca. Es un viaje sin retorno por siempre. Misión Saturno. Asavena, California. La sala de control de la misión Cassini. Esperamos la información. Los científicos lidian con sentimientos encontrados. Euforia. Y aflicción. La nave espacial que han cuidado durante décadas cumplirá una última y fatal maniobra. Un salto de 120.000 kilómetros por hora. Hacia la atmósfera de Saturno. Esto es al mismo tiempo una celebración por el éxito de Cassini. Y un funeral por su inminente destrucción. Muchos aquí han dedicado toda su carrera a esta misión. Una misión que capturó una invaluable galería de imágenes hermosas del espacio. Ahora, el tiempo de Cassini se acaba. Es un viaje en una montaña rusa. Entraremos y no vamos a salir. Es un viaje sin retorno. Un viaje de 7.900 millones de kilómetros termina con una estela. Cassini se volverá polvo en este cielo extranjero. Nunca hemos hecho esto. ¿Cuándo será la próxima vez que podamos estrellar una nave espacial en Saturno? Hemos pasado cientos y miles de horas buscando cada pequeño trozo de ciencia. Y esta es la última victoria. El último gran, gran golpe. Es muy emocionante. Pero, más allá de la emoción, ¿qué pudo hacer que el jefe del proyecto, Air Maze, quiera destruir su propia nave? ¿Por qué hacer esto? Es una máquina exploradora que funciona a la perfección. ¿Qué ocurre? Parte de la respuesta es que Cassini se está quedando sin el combustible que necesita para modificar la dirección. Volando 10 veces más rápido que el avión más rápido de la Tierra. Sin nadie al volante. Aumenta el riesgo de chocar contra una de las lunas de Saturno. Y eso podría ser una catástrofe ambiental. La promesa de vida existe en una de ellas. Llamada Encélado. Hay agua líquida, hay energía y hay materia orgánica. Si hay un sitio en el sistema solar donde puede existir algún tipo de vida además de la Tierra, podría ser Encélado. El descubrimiento de Cassini de que podría desarrollarse vida aquí algún día, hace del glacial Encélado la gema más preciada. No podemos permitir un contacto involuntario con ese cuerpo prístino. Los propios descubrimientos de Cassini fueron su sentencia de muerte. La única opción era destruirla de alguna manera controlada. Lo que la NASA llama manera controlada es un lanzamiento con una trayectoria balística a la muerte. Pero Cassini aún luchará hasta el final. Esta nave entrará en un momento de pánico. Estos propulsores luchan contra todas las fuerzas en la atmósfera, intentando lo más posible que la antena no deje de apuntar a la Tierra porque es la última conexión. Y cuando la atmósfera se vuelva densa y esas fuerzas se vuelvan muy resistentes, esos propulsores no podrán sostener la nave. Cassini iniciará la protección de caídas e intentará hacer todo lo posible para reestablecer la comunicación. Intercambiará antenas, pero será derrotada por la atmósfera. Estallará y se vaporizará. Esta es la historia de la misión de Cassini, contada por visualizaciones gráficas basadas en información científica de la NASA. Y con estas fotos reales de este Cassini tan buenas que revolucionan nuestro entendimiento sobre el planeta anillado, Saturno. No solo es hermoso, atrayente y misterioso, y luce casi surreal, pero si eres un científico con el afán de resolver los diferentes procesos que han esculpido nuestro sistema solar y lo han convertido en lo que hoy es. Saturno es el sistema ideal. Es el sexto planeta desde nuestro Sol, y lo que vemos como su superficie es en realidad una bola gigante de hielo e hidrógeno. Es un gigante gaseoso con 120 mil millones de kilómetros de ancho, casi 10 veces el diámetro de la Tierra. Si pudiéramos zambullirnos en Saturno, lo primero que veríamos serían muchos gases y capas de nube. La temperatura aumenta y el hidrógeno se comprime más y más hasta que comienza a tornarse fluido. Y luego pasa de lo que llamamos un estado molecular a un estado metálico, donde el hidrógeno está tan fuertemente comprimido que podríamos ver corrientes eléctricas. Vientos de 1.600 kilómetros por hora soplan en su atmósfera. Sabemos que Saturno es propenso a la erupción de estas tormentas gigantes. En una atmósfera como la de Saturno no hay ficción, así que cuando algo comienza, dura mucho tiempo. Sin embargo, en medio del caos de esas tormentas, una característica cambia misteriosamente poco. El hexágono. Seis lados, casi perfectamente y extremamente perfectos. Es una característica casi surreal, porque no esperamos ver algo con líneas rectas en una atmósfera que produce nubes y cosas esponjosas. Las fotografías de Cassini sugieren que el hexágono solo es un huracán, pero es de unos 32.000 kilómetros de ancho. ¿Qué hay en su corazón? Un ojo de la tormenta tranquilo, rodeado por vientos que alcanzan 540 kilómetros por hora. Corrientes en chorro en espiral crean estos lados anormalmente rectos. Este es un planeta extraño. Pero si el planeta en sí es inusual, una característica lo hace más especial. Los anillos que lo rodean. Los anillos de Saturno son la estructura más plana conocida por el hombre. Solo tienen unos 10 metros de altura, pero de longitud, la distancia es como de la Tierra a la Luna. Los anillos son bandas giratorias de hielo y rocas, todo confinado y aspirado en discos delgados por la gran gravedad del planeta. Desde cierta distancia parecen sólidos, pero no lo son. No podrías pararte en los anillos de Saturno. No es una superficie sólida. Son un número increíble de partículas en su propia órbita alrededor del planeta. El tamaño de esas partículas oscila en el tamaño de una canica al tamaño de una casa. Los anillos no son los únicos cuerpos celestes que circundan el planeta. Las lunas están por doquier. Tiene una gran y diversa colección de lunas. En total hay más de 60 lunas. Desde rocas de aproximadamente medio kilómetro de ancho hasta unas de casi el tamaño de Marte. Todas tienen una historia que contar. Es lo que más quieres descubrir como un explorador planetario. El irresistible atractivo de Saturno está en sus anillos, sus lunas y las tormentas gigantes. Hay un mini sistema planetario aquí. Un increíble número de misterios. Todos los sistemas están listos. La NASA tiene que ir a Saturno. 15 de octubre de 1997. 5, 4, 3, 2, 1. Inicia lanzamiento de la nave espacial Cassini. Viaje a Saturno de 1,6 mil millones de kilómetros. Saber que llegaría a Saturno y que cruzaría el sistema solar fue uno de esos momentos que nos hace sentir grandes. Despejamos la torre. Todos los sistemas están listos. Se siente increíble como si no solo fueras una criatura en este planeta. Estamos alcanzando otro planeta que está 10 veces más lejos que el sol de la Tierra. Incluso antes de su lanzamiento, necesitaron la habilidad de cientos de personas por más de dos años para construir una nave tan grande como un autobús escolar. Esta es Cassini. Esta nave espacial es fenomenal. Jefe del proyecto, Earl Maze. Gracias, Jim. Earl Maze lidera el equipo en esta misión ambiciosa. Totalmente dotada de instrumentos. A bordo, hay herramientas para ver, oír, probar y oler Saturno y sus lunas en detalle. Una sonda europea para el primer aterrizaje más lejano en el espacio, en la luna más grande de Saturno, Titán. Y dos motores con los respectivos respaldos de reserva. Un motor principal que quema óxido de nitrógeno e hidracina para las maniobras más complejas y propulsores más pequeños para ajustes menores. Tiene más de 5.000 kilos, casi 12.000 libras. Casi todo en propulsores. Asegurarse que los tanques no se vacíen es el trabajo de Todd Barber. Todo parece estar genial. El sistema de Cassini es el sistema de propulsión interplanetario más complejo que se haya construido. El empuje principal del motor es un sistema probado y aprobado. Un diseño más viejo usado para misiones anteriores como Apolo. Pensamos que era una tecnología probada y que podría usarse en Cassini durante décadas. Mientras más se adentre en el espacio, más débiles serán los rayos solares. Los paneles solares serían de poco uso para Cassini en los planetas distantes. Necesita una fuente de poder de mayor duración. El poder radioactivo del plutonio 238. En Idaho Falls, bajo un alto nivel de seguridad, el Departamento de Energía de los Estados Unidos preserva esta fuente apreciada. La misión Cassini requería más poder nuclear que cualquier otra misión en la historia de la NASA. Tres generadores termoeléctricos altamente protegidos transforman el calor de la descomposición radioactiva en energía eléctrica. Contienen cilindros de plutonio cubiertos de iridio que duran décadas. Pero que son potencialmente mortales. Esa fuente de energía es lo que permite que las cámaras del Cassini tomen fotos e impulsa los mensajes a la Tierra. Alimenta todos los dispositivos en la nave. Además, el calor residual se canaliza dentro de la nave para mantener los instrumentos calientes y dentro de su apropiado funcionamiento. Pero, ¿cómo puede mantenerse caliente cuando la temperatura extrema baja hasta menos 220 grados centígrados? Lo cubren con una manta. En esta sala del laboratorio de propulsión a chorro hay más de un millón de dólares en estas mantas. Este es el material que usamos para envolver a Cassini y protegerla de los flujos ambientales del espacio. Más de 20 capas de una tela especializada protegen a Cassini. No es de oro, pero es dorada y con materiales aluminizados con un valor de 60 mil dólares. Cassini fue una de las naves más exigentes de hacer. En este momento, era alarmante pensar que teníamos que desarrollar un escudo para esa nave completa. Han sido décadas de soñar, diseñar, construir y probar. Ahora la misión está lista para comenzar. En su camino a Saturno, Cassini emplea energía gravitacional de los planetas para impulsarse. Una maniobra de asistencia gravitatoria. Nos tomó dos asistencias en Venus y una en la Tierra para apenas superar la órbita de la Tierra. La asistencia en la Tierra es de apenas 1,100 kilómetros sobre la superficie. Es arriesgado. Teníamos que ser muy cuidadosos al controlar a Cassini y asegurar que no habría riesgos de que el plutonio regresara a la atmósfera terrestre. La apuesta valió la pena. Aumentaron la velocidad sin problemas y probaron las cámaras por primera vez. Tomamos fotos de la Luna y eran nítidas y maravillosas. Fue nuestro primer ensayo general. Lo pusimos a prueba. Justo al frente, millones de rocas sueltas orbitan en el cinturón de asteroides. Otras naves han pasado antes sin problemas. Sin embargo, partículas de polvo espacial pudieran arruinar esta misión de larga distancia. Era un riesgo muy grande. Analizamos cierta información y el cinturón de asteroides era un área lo suficientemente peligrosa para cubrir los motores principales. Julie Webster es la piloto jefe de la nave. Pidió el apoyo del equipo que creó las mantas termales de Cassini para diseñar un protector. Nos llevó meses y meses de diseños y pruebas para poder idear ese protector del motor principal. Tenía dos motores. También tenía dispositivos pirotécnicos para poderlo explotar de ser necesario. Cassini sobrevive ileso y se dirige a Júpiter, el próximo planeta de la fila. Estábamos constantemente creando y construyendo, incluso cuando Cassini ya estaba volando. Todo el proceso alcanzó su máximo nivel en Júpiter en el 2000 o 2001, donde probamos el sistema completo con el rey de los planetas. Nunca lo olvidaré. Nuestras primeras imágenes de Júpiter me sorprendieron mucho. La imagen era tan detallada. Me demostró que tendríamos un viaje sensacional por el sistema de Saturno. Cassini no solo puede ver Júpiter. También puede oír el viento solar y el enorme campo magnético de Júpiter. Obtuvimos una gama completa de medidas científicas. Fue una prueba completa antes de llegar a Saturno. Junio 2004. Hicieron falta siete años para llegar aquí. Ahora, avanzando hacia Saturno a 100.000 kilómetros por hora. Esperando entrar en órbita, pero avanzando muy rápido. Cassini debe presionar los frenos. Si fracasamos en la inserción, no sería más que una misión de sobrevuelo. Si no funcionaba, no volveríamos a ver el planeta anillado. En el espacio, muchas cosas pueden salir mal. Hay polvo. Hay un riesgo potencial de que la radiación reinicie nuestras computadoras. Hicimos pruebas tras pruebas tras pruebas. Era excesivamente importante que todo saliera bien. Buenas noches y bienvenidos al control de la misión Cassini-Huygens en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Fue un momento aterrador. Durante la inserción orbital, la sala de control solo recibe una señal débil de la nave. La manera en que cambia su frecuencia, el efecto Doppler, es la única pista para revelar su posición. Y los anillos de Saturno interrumpen repetidamente la señal. Veíamos la señal entrando y saliendo, intermitente como una bombilla. Fueron 90 minutos de aprehensión. Cada vez que la veíamos decíamos, oh, aún va bien, oh, aún va bien. En algún momento se acabaría. ¿Estaríamos en órbita o no? Finalmente recibimos la llamada de navegación. El Doppler está estable. La señal estable, Doppler, es lo que habían estado esperando. No podíamos estar más emocionados en ese momento. Estábamos en órbita. Fue un gran alivio. Fue tan perfecto y estable. Fue como un sueño. Fue un gran placer volar la nave espacial. Confiamos en personas con 40 años de experiencia construyendo y diseñando esta nave. Y los felicito. Fue un evento increíble. Después de este triunfo, los constructores y navegadores podían dar un paso atrás. Fue como si el mando pasara de los ingenieros al equipo de imágenes. Las fotografías reales que tomó Cassini forman una colección de arte como ninguna, celebrando su viaje y su llegada a la órbita. Son el orgullo particular de una científica. Quería ser la capitana en las ventanillas de este barco. Carolyn Porco lidera el equipo de cámara. Ella, más que nadie, aprecia la belleza de este mundo. Esta es una imagen que muestra realmente por qué Saturno es tan glorioso. Esta imagen real es una composición de 141 fotografías tomadas desde la cámara gran angular de Cassini. Los anillos se ven como si estuvieran brillando porque el sol los ilumina desde atrás. Y en la distancia, a 1.6 mil millones de distancia, se ve el punto azul claro que es la Tierra. Lo hace más significativo saber que en el momento en que se tomó la foto, había personas, había homo sapiens en ese puntito. Las cámaras de Cassini toman fotos en blanco y negro de solo un megapíxel. Menos resolución que los teléfonos inteligentes de hoy en día. Pero múltiples imágenes a través de diferentes filtros de colores, permitió a la NASA producir imágenes con colores reales. Iguales a los que nuestros ojos verían a través de una ventana de Cassini. Alrededor de Saturno, esas cámaras se encuentran lunas tras lunas. Un ambiente posiblemente habitable. Linda Spilker es la científica a cargo del proyecto. Antes de Cassini se calculaban unas 50 lunas y hemos descubierto muchas más. Entre las ahora 62 lunas reconocidas, estas son algunas de las más interesantes. Phoebe, una luna retrógrada que orbita Saturno en la dirección opuesta a casi todo lo demás. Y Perión, con la apariencia de un coral submarino, tiene una forma asimétrica y una rotación caótica. El cráter gigante del Tetis, la quinta luna más grande de Saturno, es como un ojo que vigila el espacio. Y esta es Lapetus, con una cresta en su ecuador. Es vieja. Se pueden ver cráteres que la perforan. Así que nos preguntamos si en algún momento Lapetus giró muy rápido e hizo que eso sobresaliera y luego su superficie se endureció. O quizá Lapetus tenía un anillo y tal vez las partículas del anillo cayeron en la superficie y crearon esa cresta. Y luego, la reina de las lunas de Saturno, Titán. Mediados de diciembre de 2004. Con Cassini orbitando Saturno, una y otra vez, es hora de soltar la sonda europea Huygens. Su misión, visitar la luna más grande de todas, Titán. Imágenes de misiones anteriores de la NASA permitieron vislumbrar este mundo enigmático y cubierto de nubes. Titán es la única luna de nuestro sistema solar con atmósfera importante. Esa atmósfera oculta la superficie y antes de la misión Cassini, no sabíamos si la superficie de Titán era un océano global o un cuerpo sólido. Titán atrae a Alex Hayes. Un científico con el equipo de radar de Cassini está desesperado por saber qué hay dentro, debajo y en sus nubes. El trabajo con sus estudiantes en la Tierra ofrece pistas sobre el terreno que podría encontrar en Titán. Hola a todos, sean bienvenidos. Titán es la utopía de un explorador. No solo porque es un ambiente complejo donde podemos aprender sobre los procesos que forman los paisajes, también para entender el surgimiento de la vida en otros mundos. Los peligros de este primer contacto con cualquier luna diferente a la nuestra son abrumadores. Un descenso hacia lo desconocido. No hay pistas sobre el tipo de superficie que le espera. Es un desafío enorme para uno de los jefes de diseño, John Zarnicki. Claro que no sabíamos sobre qué aterrizaríamos. ¿Sería un aterrizaje en agua? ¿Sería un aterrizaje duro en una superficie congelada? ¿O sería un aterrizaje en algo intermedio, algo aún más fangoso? La sonda de la lejana Tierra se está sumergiendo a ciegas en las nubes. Como no sabíamos sobre qué íbamos a aterrizar, la sonda se diseñó para calcular las medidas durante el descenso a través de la atmósfera. Huggins debe descender lo más lento posible, recogiendo información importante sobre la composición química de la atmósfera de Titán. ¿La solución? Un sistema complejo de tres paracaídas. El primer paracaídas se despliega al entrar, revelando una cubierta protectora. Segundos después, el segundo paracaídas se despliega y el protector de calor desciende. Luego, a unos 100 kilómetros sobre Titán, el último paracaídas desciende lenta y firmemente. Y si todo sale bien, se toma dos horas y media para llegar a la superficie. Como no podíamos garantizar que sobreviviríamos, la sonda se diseñó para que hiciera los cálculos durante el descenso a través de la atmósfera. Claro que esperábamos que sobreviviera el aterrizaje. Huggins emprende un viaje de unos 3.5 mil millones de kilómetros desde la parte trasera de Cassini para alcanzar su destino. Ahora, su momento de gloria llegó. Siempre lo recordaré, porque teníamos que lanzar la sonda Huggins desde Cassini el día de Navidad. Lo lanzamos y enviamos a un rumbo de colisión hacia Titán. El lanzamiento fue perfecto. Teníamos un par de buenas imágenes de navegación de la sonda cuando abandonó la nave. Así que sabíamos que la trayectoria era la indicada. ¡Felicitaciones! Ahora estás por tu cuenta. Desde el momento de la separación, aún restan tres semanas para que llegue a Titán. Debíamos esperar hasta mediados del mes de enero, al día trascendental donde pasaría lo que tenía que pasar y no había nada que podíamos hacer. Bienvenidos a la llegada de Huggins a la luna de Saturno, Titán. La cápsula sobrevivió a la entrada y ha transmitido su señal a Cassini en órbita. A 65 kilómetros sobre la superficie, descendiendo lentamente con el paracaídas, esta imagen real desde la sonda revela que hay bajo las nubes. La sonda Huggins hizo un hermoso mosaico que muestra su parecido con la Tierra. Llovias líquidas del cielo se derraman sobre desfiladeros y suaves pendientes de montañas que forman canales y en cuyas bases se encuentran campos de dunas similares en forma y tamaño a las dunas que observamos en África. Veíamos la información que recibíamos, estábamos observándola y de repente alguien gritó. Tocamos la superficie. Detectamos un impacto con la superficie. Aún es muy pronto, claro. Las fotografías del aterrizaje revelan un paisaje fascinante. Estas imágenes fueron sorprendentes. Se podía ver el horizonte de Titán al fondo y se veía un campo cubierto de piedras. La mejor noticia es que es una superficie suave pero firme. Se siente como arena húmeda. La sonda transmitió hasta que su batería se agotó. Habíamos planeado tres minutos en la superficie. Pero la información no paraba de llegar. No podíamos creerlo. Tuvimos 72 minutos en la superficie. Los descubrimientos de Cassini eran cada vez mejores. En otros 100 sobrevuelos, su radar perfora las nubes de Titán. De los descubrimientos más sorprendentes de Cassini fue que hay mares y lagos en el terreno polar de Titán. El más grande de ellos se parece en forma y tamaño a los de la Tierra. Pero estos lagos no están llenos de agua. El agua se congelaría en Titán. En cambio, Cassini detectó metano líquido. El metano en Cassini se comporta como el agua aquí en la Tierra. Estamos empezando a ver actividad en la superficie de esos lagos. A medida que aumentan los vientos, podemos ver olas que comienzan a levantarse en la superficie. Es una revelación para quienes estudian Titán. Se parece mucho a la Tierra. Pero los descubrimientos en otra luna sí que sacuden el mundo de la ciencia. Ese momento llega en febrero de 2005, siete años y cuatro meses después del inicio de la misión. Un sobrevuelo en la luna de hielo, encélado, cambia el juego por completo. Misteriosos rocíos que emanan de la superficie. Estas fueron las primeras imágenes en las que vimos las columnas saliendo en el polo sur de Encélado. Aquí fue el comienzo. El equipo de imágenes procesó la información antes de decir... Sí, creemos que lo que en realidad vemos es una columna de alguna sustancia de chorros individuales y cortinas de sustancias que salen en el polo sur de Encélado. El rocío se fusiona para formar un anillo tenue con Encélado en el centro. Con solo una séptima parte del tamaño de la luna de la Tierra, Encélado está resultando un enigma. Las lunas así de pequeñas suelen estar dormidas e inactivas. La expulsión del rocío al espacio no debería ocurrir. Luego, sobre una superficie congelada a menos 201 grados centígrados, Cassini encuentra algo que nadie predijo. Encontramos una producción de calor en el polo sur. Había chorros de vapor de agua, polvo y sustancias orgánicas, lo que significaba que había algún tipo de actividad ocurriendo en el interior. Encélado se hace cada vez más extraña. Y los científicos saben que deben regresar. Ese era el beneficio de estar en órbita. Si esto hubiera sucedido en un simple sobrevuelo, no habría quedado otra opción que ver a Encélado desde el espejo retrovisor sin poder regresar para ver qué había allá. Para los científicos en la Tierra, alterar una órbita para volar hacia Encélado a más de mil millones de kilómetros no es nada fácil. Una pesadilla astrodinámica. Brent Buffington es el navegador. El problema está en sus manos. La misión ha sido de todo menos directa. Tenemos que adaptarnos. Debemos ser ágiles para asegurarnos de no arriesgar una herramienta de tres mil millones de dólares. Estos sobrevuelos se planean con meses y meses de anticipación. Y si se descubre algo y podemos hacer algo al respecto, nada nos detendrá. Trabajaremos día y noche para poder verificar las nuevas observaciones que los científicos quieren conseguir. La presión aumenta para reconsiderar el mapa de la ruta. De inmediato, los científicos querían acercarse mucho más para obtener imágenes de alta resolución, pero también mover el acercamiento máximo desde el hemisferio norte al hemisferio sur. Llegamos a una solución y disminuimos la altitud de mil kilómetros a 165 kilómetros. Este vuelo es siete veces más cerca que el primer sobrevuelo. Los descubrimientos merecen el desvío. Este fue el primer sobrevuelo donde vimos por primera vez estos surcos en la región del Polo Sur que posteriormente denominaron rayas de tigre. Las rayas son heridas abiertas producidas por la presión del interior que perfora conductos en la superficie. Están marcadas por un hielo más blanco y fresco que se solidifica en las grietas. Vimos una docena o más de chorros que se disparaban hasta 200 kilómetros o más sobre la superficie del Polo Sur. Estábamos muy seguros de que eran géiseres de vapor y partículas que emanaban de estas fracturas. Ahora, nada es más importante que Encélado. Queríamos regresar una y otra vez para aprender más e incluso volar a través de los chorros y probar lo que expulsaban. La sed de conocimiento de los científicos puede chocar con la importancia de la seguridad espacial. Y la guardiana de eso es Julie Webster. Los ingenieros son los peces gordos de la misión. Si no creemos que es seguro, ganamos. Pero estamos allá para buscar ciencia. Si no recogemos información porque tenemos miedo, no conseguiremos lo que fuimos a buscar. Teníamos mucho que aprender sobre esta columna, de qué estaba hecha, cuánta ensa era, si era variable en el tiempo o variable en la geometría. Para responder tales preguntas, Cassini se enfrenta a un verdadero peligro. Estamos hablando de un objeto que está a más de mil millones de kilómetros de la Tierra. Descendimos hasta 25 mil kilómetros sobre la superficie. Es una superficie muy, muy dura. En un exceso de 8 o 10 mil kilómetros por segundo, nos movemos. La espeluznante maniobra revela cuán activa es esta luna. Encontramos más de 101 géiseres y materiales saliendo de las fracturas. Otros equipos encontraron que el vapor contiene simples componentes orgánicos. Esos géiseres vienen de un océano que es salado, comparable a la salinidad del océano de la Tierra y disparan hacia el espacio. El calor descubierto en el Célado sugiere que podría haber fuentes hidrotermales bajo los suelos del océano. Características similares en la Tierra indican que puede albergar vida. Aquí está este mundo diminuto con un océano de agua líquida bajo su corteza de hielo, con posibles fuentes hidrotermales en el suelo del océano. Así que tenemos todos los ingredientes claves para la vida. Agua, una fuente de energía y nutrientes que vienen de las fuentes hidrotermales. Este podría ser el descubrimiento más grande de la ciencia. La posibilidad de vida fuera de nuestro planeta. Hay agua líquida, hay energía y hay sustancias orgánicas. Así que si hay algún lugar en el sistema solar además de la Tierra donde puede existir vida podría ser perfectamente en Célado. Abril de 2017. La nave espacial Cassini ha estado en Saturno por 13 años. Con los tanques de combustible casi vacíos el tiempo de Cassini se acaba. No pueden permitir que vuele más. Hay una posibilidad de que unos microbios de la Tierra hayan sobrevivido a bordo. Cassini está a unos 72 grados dentro de la nave. Así que si hay microbios ahí dentro que no les importa el vacío pueden vivir por siempre. La NASA tiene un deber. Nunca contaminar otro mundo con vida de la Tierra. Tenemos que destruir a Cassini sin riesgos. Tenemos que deshacernos de la nave. De manera que no contaminemos ningún cuerpo impoluto en el sistema de Saturno. El Célado tiene un océano submarino de agua cálida y salada. No podemos arriesgarnos a tener un contacto involuntario con este cuerpo impoluto. Un momento doloroso para el equipo de la NASA. Pero le pedirán un último esfuerzo a Cassini antes de su destrucción. Vamos a lanzarlo entre los anillos de Saturno y la atmósfera de Saturno. Un lugar al que ninguna nave ha ido antes. Iremos a 112.000 kilómetros por hora hacia un espacio de 2.000 kilómetros de ancho. Una maniobra tan arriesgada que solo podría hacerse con una nave que necesitan destruir. Incluso un trozo de arena podría dañar la nave a esa velocidad. Brent Buffington y el equipo de navegación están pensando nuevamente en lo imposible. Hay un espacio de 2.000 kilómetros entre la parte superior de la atmósfera de Saturno y la porción interior del anillo D. Así que si podemos saltar con una asistencia de gravedad de Titán y esquivar todo el sistema de anillos podremos pararla brevemente y poner la nave en este pequeño espacio. La única esperanza de entrar en ese espacio es una última asistencia de gravedad de Titán. Una sola asistencia de gravedad en Titán puede cambiar la velocidad de una nave por más de 800 metros por segundo. Entrar en la superficie de un planeta y sus anillos es como enhebrar una aguja. Nadie sabe qué esperar. Podría haber partículas errantes considerablemente grandes de los anillos. Un choque con una de ellas no es descartable. Mi primera reacción es... ¿Qué diablos dices? ¿Cómo crees que puedo hacerlo sin peligros? Y luego digo ¿Bien? Déjame pensarlo. Sí. ¿Qué sapodamos hacerlo? Si el plan funciona, Cassini irá atrevidamente donde ninguna nave ha ido antes. Sus últimas 22 órbitas para responder las últimas preguntas de los científicos. Intentaremos acercarnos a echar un vistazo. Mediremos el campo magnético de Saturno. Esto nos permitirá determinar finalmente cuál es el ritmo de la rotación interior en Saturno y saber qué día es en Saturno porque aún no lo sabemos. Y también captaremos imágenes con un nivel de detalle que no habíamos tenido antes. Planeamos retirarnos por todo lo alto. Que comience la acción ya no hay posibilidades de regresar. Es el gran final de Cassini. Hoy a medianoche será la primera vez que Cassini dé su espalda a la Tierra y nos envíe la señal de su navegación exitosa a través de este espacio donde se volará por primera vez. Tenemos un buen ángulo. Buen, absolutamente perfecto. Buen trabajo. Está un alivio enorme. Es muy, muy bueno. Felicitaciones a todos. Todo fue absolutamente perfecto. Gracias. Buen trabajo. Respiro finalmente. El riesgo de volar a través de los anillos se recompensó con las imágenes más cercanas hasta ahora. Los topes de las nubes de Saturno más cerca que nunca. Relámpagos, masas de amoníaco y el corazón del huracán en el polo norte del planeta. La resolución será cada vez mejor. desde ese momento una cadena constante de imágenes e información comienza a llegar. Más imágenes que se suman a las que ya habían obtenido. Algunas de las imágenes de los anillos son tan cercanas que siento que casi puedo extender mi mano y tocarlos. Las fotos de Cassini no solo son científicamente interesantes sino también hermosas. Tenemos buenas imágenes para mostrar. Hay un pequeño satélite llamado Pan. Tiene un anillo delgado a su alrededor y luce como un sombrero bombín. Nadie habría imaginado que existiera una estructura así hasta que la vimos. Creo que la sorpresa más grande es que el espacio entre el borde del anillo y la parte superior de la atmósfera no tiene casi polvo. Lo denominaron el gran vacío lo que le facilitó al equipo la obtención de las medidas que buscaban. Y por ahora los científicos no solo están disfrutando la información también la vista. Es como si estuviera allá en la cabina en Cassini. Se ven las sombras de los anillos en el frente avecinándose junto a nuestra izquierda. A la derecha podemos ver los anillos desde su interior. Es una vista del sistema de Saturno que nadie había visto nunca. El gran final de Cassini ha valido la pena. Pero es un final. Y el fin está próximo. La misión Cassini-Huygens supera todas las expectativas. Inicia el lanzamiento de la nave espacial Cassini en un viaje a Saturno. Desde su lanzamiento hace dos décadas una nave de 3 mil millones de dólares viaja 3.5 mil millones de kilómetros a Saturno. descubriendo mundos nuevos capturando imágenes únicas del planeta anillado aterrizando en su luna más grande encontrando lagos de metano líquido haciendo que los científicos piensen en lo casi inimaginable. en algunos casos es un ambiente posiblemente habitable. Que la vida puede existir en el sistema solar fuera de nuestra tierra. Y por último adentrándose y acercándose más de lo que nadie habría imaginado al interior de los anillos de este gigante gaseoso. Estas son las últimas horas de vida de Cassini y recopilará información hasta el final. Básicamente retomaremos el objeto de nuestras investigaciones. Vamos a tener una imagen de Encélado, Titán, Saturno, los campos magnéticos y las partículas de los anillos. Así que en las primeras 10 horas del último día de Cassini se mostrarán al mundo todas esas imágenes. Haremos un mosaico de despedida donde capturaremos todo el sistema por última vez. Y luego cuando comencemos a acercarnos, cuando comencemos a descender hacia las nubes, tomaremos imágenes en el camino. Pero eventualmente las imágenes serán cada vez más borrosas. Incluso cuando las cámaras comienzan a fallar, instrumentos claves aún funcionan para las últimas mediciones. En la sala de control, Molly Bittner es uno de los últimos sustentos de Cassini. Copiado. Asegurándose de que la información llegue a la Tierra. Las últimas tres horas de la misión son cruciales. Nunca habíamos hecho esto. Mi trabajo es asegurarme que todos los cálculos que hicimos con la transmisión de datos sean correctos. Y es muy importante que cada dato llegue a la Tierra. Es un poco como ver televisión en vivo. Apenas comienza a recopilar la información la envía de forma inmediata. El último mensaje a la Tierra tarda 84 minutos en llegar. Para entonces Cassini estará muriendo. Vamos a terminar con un gran final y un desenlace espectacular. será una destrucción total. La fricción entre la nave a gran velocidad y el gas de la atmósfera sube las temperaturas a límites imposibles de sobrevivir. A unos 2.500 grados centígrados el metal comienza a derretirse y luego comienza a hervir. 2.700 grados centígrados más caliente que los volcanes más calientes de la Tierra. Y los últimos sobrevivientes las cubiertas nucleares sumergiéndose en lo más profundo de la atmósfera y el plutonio que contienen se vuelven parte del gas. Hay un vínculo personal y un sentido de pérdida. Esta nave nunca podrá llamar a casa de nuevo. Nosotros, la raza humana, estuvimos en Saturno por 13 años. Estamos conectados y hemos conectado a todo el planeta. Será difícil entender que Cassini ya no está orbitando Saturno, que ahora es parte de su atmósfera. Esta visión y todos los que estuvieron involucrados en ella deben estar orgullosos porque hicimos historia. Simplemente fue fenomenal. Como fue un gran éxito, siempre voy a estar orgullosa de esto. Podré decir que fui parte de esto. Saber que hicimos todo lo posible para contribuir con la ciencia durante los 13 años que estuvo en órbita y que reescribimos libros de texto por el próximo par de décadas es algo que me hace sentir muy bien. Esta información será analizada durante los próximos 10, 20 o 30 años incluso. Muchas cosas resultaron bien. No volverá a haber otra nave como Cassini. Si trabajas con la exploración de planetas, sabes que nada es más emocionante que esto. ha sido el viaje de mi vida y no lo cambiaría por nada. todo esto. Chau!